Oscar, tenemos que cortar ese ambiente de hombres acá. Sí, ya era hora. Ya se aburren ya la gente. Ya se aburren la gente de estos dos machos que están diciendo boludeces al aire. Presentá por favor a nuestra invitada de lujo. ¡Adelante! Una reina, Marley Figueredo, con nosotros. ¿Cómo te va, Marley? ¿Cómo están? Un placer estar aquí con ustedes. Muchísimo gusto. ¿Tanto tiempo? ¿En qué andás? Apenas en directo, apenas en directo. Demasiado hablaron realmente. Me sorprendió, porque no respiran. No, tenemos técnicas avanzadas para no respirar. En otros términos somos unos loros. Básicamente. Impresionante. Me contaron qué costó traer la Marley acá. Costó. Costó, costó, costó. ¿Sabes por qué vino? Porque es América nomás. Ah, muy bien. ¿Quieres contener con Silvay? Sí, sí, sí. La verdad que sí. ¡Muy bien, muy bien! Porque es un canal que es independiente, que no depende de ningún sector y me gusta. ¿Te gusta la imparcialidad? La imparcialidad, sí. Me gusta la imparcialidad y que sean libres, independientes, y que puedan decir lo que quieren. Bien, me gusta, me gusta esa idea. Marley, aprovechando, por supuesto, este momento, preguntarte, ¿cómo fueron tus inicios para volverte tan mediática como sos hoy? ¿Te costó? O sea, ¿cómo iniciaste en esto? Para ser mediática, me costó ser yo misma. ¿Te costó ser vos misma? ¿Cómo sería eso? Y que tuve que aceptar, tuvieron que aceptarme, mejor dicho. Yo nunca tuve que encajar en ningún grupo social o tratar de pertenecer o querer entrar en un grupo social, no. Siempre fui yo misma y me tuvieron que bancar. Pasé por muchas discriminaciones sociales, por muchos grupismos de gente que no me aceptaban, el famoso que vaya que es o no me gusta como habla o como esto, como aquello. Y fui pasando etapas, quemando etapas, diciendo yo, 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 yo. Y pasando también por etapas del periodismo de muchos cambios, ¿verdad? Porque el periodismo fue cambiando a través de los tiempos. Entonces, que las primeras entrevistas que a mí me hacían en el 2000 eran, por ejemplo, las preguntas más fuertes, eran, ¿sos virgen? ¿Entendés? Claro, o sea, directo, así, seco. O sea, llevar siempre las entrevistas del lado del amarillismo y del lado de cosificar a la mujer, ¿verdad? Porque en esa época era modelo, Marley, o sea. Me estaba iniciando el modelaje, aún estaba en el colegio, tenía 18 años, ya era mayor edad incluso, y las preguntas densas eran así, ¿sos virgen? ¿Entendés? Hoy en día una chica de 18 años le preguntaba a sos virgen y la chica, ¿verdad? ¡Ya lo quise, yo ya hice! ¿Cómo que se normaliza? ¿Entendés? Y a mí las preguntas eran, por ejemplo, sos virgen, y esa fue una de las tapas de diario donde yo había salido que me costó el colegio, me habían echado del colegio porque yo había contestado a esa pregunta, incluso había dicho ya no, y que gracias a Dios yo continuaba con esa misma pareja y fui cinco años novia de... ¿Echaron por decir eso? Claro, aparte entraba en un colegio... ¿Católico, verdad? ¿Religioso? Y en el título no pusieron eso, en el título de la página central de ese diario que hasta ahora existe, habían puesto gracias a Dios ya no soy virgen, ¿entendés? El que hizo ese título es un genio, ¿entendés? El padre le llama a mis padres en el colegio, le muestra el diario, le dicen no podemos seguir teniéndola a ella porque es una mala influencia para los alumnos, qué sé yo, bueno, lo que sí que me suspendieron y el colegio armó una revolución, mis compañeros, porque yo ya estaba en el último año, mis compañeros, tenía uno que era el presidente del... Centro Estudiante. Centro Estudiante, armó una reunión con todos los alumnos del colegio, hicieron un firmatón y me tuvieron que volver a traer al colegio por pedido de todo el alumnado del colegio San José. Eso es bueno. En Ciudad del Este, sí. ¿Cómo reaccionó tu familia antes de eso, Marlene? Tenía vergüenza de mí, o sea, qué pelada, mi prima, mi sobrina. Fue un momento muy difícil. Yo pasé etapas muy densas en mi vida que yo creo que me hicieron hoy en día tan fuerte y como se dice vulgarmente, tan sinvergüenza. O sea, yo paso cosas así que a mí no me dan vergüenza, ya pasé tantas cosas que hay que saber tener actitud y aptitud, ¿verdad? Que vergüenza ya no tengo, sino que saber encarar las cosas. O sea, que saber cómo encarar y, no sé, vergüenza es lo que menos tenés que tener. Claro, uno debe trabajar mucho en fortalecerse a sí mismo, ¿no? Sí, fortalecerse a sí mismo. Y todos cometemos errores, ¿verdad? Y no precisamente uno, yo al menos hacía, voy a crear una polémica y voy a decir tal cosa. Eran cosas que sucedían porque era de inmadura y siempre sucedía otra de las cosas que fue para mí muy marcante. Bueno, esa vez volví al colegio, fue algo que aprendí, ¿verdad? Pero sí, vivía muchas cosas que me hacían. Iba marcando mi nombre, ¿verdad? Había venido a Asunción, me fui a un boliche acá, que era cuando eso muy top. Es un nombre, no hay problema. ¿Se llamaba Coyote? Sí, sí, sí. Se llamaba, sí, ya murió. Morreu. Y no le dejaban entrar, era así con derecho de admisión, ¿verdad? Y yo solía entrar a Coyote, pero una vez vine con una pollerita y un top y no me dejaron entrar porque tenía unas chicas que no me querían en ese entonces que pidieron que yo no ingrese, ¿verdad? ¿Cómo eso? Y le pidieron a uno de los dueños que yo no ingrese esa vez. Entonces yo me bajo, me baja Dagi Ferreira, me baja en la entrada del boliche, me voy a la entrada y cuando eso estaba unos amigos ahí que eran, que yo ya le conocía a todos los de la entrada y me decían que era por invitación, no me habían dejado entrar. Se había, ¿cómo se dice? Marli, te quiero molestar un ratito. ¿Sabes por qué? Tenemos un último momento, un segundito atajadito, porque está muy interesante, quiero escuchar qué pasó después con Dalí, vamos a continuar eso. Pero se está leyendo el veredicto en este momento de lo que está... En el caso de Fernando Baezosa. Sí, vamos a escuchar, por favor. Matías Franco Beniceli, documento nacional de identidad número 42.294.737, sin apodos, hijo de Héctor Eduardo Beniceli y de Mónica Están Zárate, de Estado Civil Soltero, instruido, de ocupación, empleado en un taller de chapa y pintura. Nacido el día 5 de noviembre de 1999 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Jonas Salk, 2261 de Zárate, provincia de Buenos Aires. Y a Luciano Pertossi, argentino, documento nacional de identidad número 43.670.218, apodado Chano, hijo de Mauro Rubén Pertossi y de María Elena Sinali, de Estado Civil Soltero, instruido, de ocupación, estudiante. Nacido el día 29 de agosto del año 2001 en Sarte, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Avellaneda 473 de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, como coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alegrosía. Esto, por supuesto, va a ser largo, ¿no? La lectura de sentencia tiene su tiempo. Vamos a estar atentos, por supuesto, a cuál es el veredicto final de esta situación. Pero ahora empezó justamente, queríamos mostrarles el inicio de la lectura de este caso tan denso. Correcto, iba a ser bastante largo. Vamos a ver si lo podemos resumir después un poquitito. Bueno, seguíamos con la historia de Marley. ¿Qué pasó después de que no te dejaron entrar, me dejaron entrar y me había llamado al diario popular y me hizo también una entrevista. Ese ya fue otro diario, mejor recortante. ¿Por qué? El veredicto, porque tengo un hijo y vos sabés. Sí, sí, sí. Ellas están grandes, de hecho. Están grandes y, de hecho, muy agradecidas porque ese chico tiene parecida a tu historia, una mamá así muy expuesta. Yo le llegué a decir algo una vez a él, ¿verdad? Sí, sí. Yo le llegué a decir, esto es algo que habrá pasado por lo menos hace cinco o seis años, ¿verdad? Mucho más. ¿Más? Y a él no le gusta ser expuesto, ¿verdad? Hoy por hoy está jugando en colegiales, en la sub 16. Qué espectacular. Sus hijos son fantásticos. No le gusta el fútbol, no le gusta el alcohol, no le gusta nada de eso. Estoy muy agradecida de eso. Y siempre yo le digo que no quiero que salga y le muestro estas cosas. Y, mamá, yo no salgo. No, es que vos salgas. Es que si te agarran los pibes, son terribles. Sí. Por eso yo miro y me quedo así cortado. No, es claro. Jodido, sí. Pueden el rol de madre y ahí uno va a saber, ¿verdad? Sí, claro. Claro. Muy triste lo que pasó, pero se está haciendo justicia, gracias a Dios. Ojalá. Vamos a operar el veredicto en Marley. Dijiste que te... ¿Qué pasó? ¿Cinco de ellos? Ok. Cadena perpetua para cinco de los acusados y los otros tres... Eran ocho. Eran ocho, ¿eh? Hay que ver el resto. Bueno, y los otros tres vamos a ver qué tal, porque esa parte era la que no se tenía muy clara en cuestión de la sentencia. Marley, ¿te bajó Dalis? Dalis me había bajado. Yo no tenía vehículo, ¿verdad? Sí. Y yo me quedé junto a unas amigas de allí y me bajó frente a Coyote. Sí. Y ella apenas tenía con su combustible, me trajo los acusados a Coyote, ¿verdad? Pobre, sí. Cuando estaba ahí por Lillo, le llamo Rayo y le digo, vení otra vez a buscarme, pues no me dejaron en tanto. Coyote, no me dice. O sea, su combustible ya estaba en... En reserva ya estaba ahí en Lillo. Soqueando, llevó ahí una... Volvió otra vez y me buscó y le dije, no sé por qué no me van a entrar y agarro, me subo yo. Esto se tiene que contar, él así más, así, era mi taco. Dalis, te invitamos, ¿eh? Queremos confirmar eso. Por favor, esa historia necesitamos a ver si es cierta. Me subo otra vez al auto y entonces se filtra eso en el diario y me llaman y me dicen, Marley, ¿no será que por qué se comenta? Yo estaba en una agencia que se llamaba American Model. Sí. Entonces, las chicas mismas estas creo que filtraron y dijeron que porque yo era una valle, porque yo era una cachaquera. Antes fuera la famosa cachaquera contra las... Las chetas. Las tops. Sí, las tops. Y yo estaba en la agencia top, pero las otras como no querían decir que por mala no me dejaron entrar. Seguramente porque le gusta la cachaca, ¿verdad? Nada que ver a esa pelea. Entonces, yo le dije, a mí no me importa que sea cachaca o que sea... o bailar electrónica o bailar samba. A mí me gusta... ¿Qué importa si me gusta la cachaca? Puedo decir que me gusta la cachaca y qué tiene malo, que no me hayan dejado entrar. Eso para mí es una discriminación. Dije, la tapa... La tapa al diario era soy cachaquera y qué. Así. Y yo una foto mola. Tipo pasacalla. Y ahí empezó el tema de la... Quedan cuatro minutos, Lore, no podemos. O sea, venía quemándome así, pero embajada, así como una bola de fuego. O sea... Bueno, vamos un segundito a Tribunales, por favor, porque tenemos que finalizar esta parte. Bueno, ya terminó. ¿Terminó? Entonces, ¿viste? No había lo que... Bueno. Bueno, perpetua para cinco y para los otros tres, quince años. Era lo que se veía venir luego, que se vayan a todas las cárceles, que se pudran ahí, manga de inútiles. Así es. Un ejemplo para muchos jóvenes que paren con la violencia, paren con la violencia, realmente no. Marli, ¿cómo te conociste con Rodolfo? ¿Cómo fue todo? Y él se fue a mi casa un día, la primera vez que hablamos, o sea, que me escribió, fue por medio de un Twitter, que yo no le había respondido, me escribió y le dije en visto, vistazo dos, tres veces, pero él me escribió, después consiguió mi número a través de un profesor de un gimnasio, me escribe y me dice que no crea que iba a ser una falta de respeto, que él solo quería hablar del negocio, que me quería contratar para un tema de campaña política. Bueno, ok, me escribe, se va a mi casa, le doy la dirección, se sienta afuera, estábamos hablando y, la verdad, nunca me contrató. Después hablamos de un carnaval, que yo le dije que quería trabajar en los carnavales de Villarrica, así que podía hacer. Ah, claro, porque él es allá. Después, me pide un favor que quería que le averigüe sobre una chica que estaba saliendo con él y empezamos a hacernos amigos, fuimos amigos un año y un poquito más, un año y medio, por ahí, una amistad muy larga, donde yo también tenía mi vida, le contaba mis cosas y él me contaba sus cosas. Después, él empezó a mandarme flores, cosa que a mí me parecía raro. Marley, ¿vos le pusiste en la friendzone a Rodolfo primero? Y para siempre iba a ser. Y para siempre iba a ser. ¿Y en qué momento fue así? Parece que me gusta Rodolfo. Primero que nada, Rodolfo. Él es felicidad, persevera y triunfarada. Él estaba en la fritzón, en la zona fría. Él estaba, no en la zona fría, en el horno estaba él. ¡Miraz! Pues yo sabía todas sus cosas. Sus cosas así, donde decir, este ni en pedo, o sea, sabía que salía con dos, tres chicas al mismo tiempo. O sea, ¿vos ya sabías? Claro, él me contaba. Yo le enviaba las flores a las chicas. Yo era la encargada de llamar a la florería y decidí enviar flor a Encarnación y otro allá y otro, así era. Éramos re amigos. ¡Qué loco! Y los fines de semana me llamaba a contar que se iba a ir a un boliche los jueves a un karaoke. O sea, su vida era una maravilla y yo después decía a la pucha, ¿qué con él o que yo tengo que estar farreando porque, Dios mío, acá mi vida es re aburrida. Que nada que ver decía, ¿verdad? Yo quiero decir nomás algo. Yo propongo y por favor, Marley, queremos una Marley 2.1 en otro programa porque hay muchas cosas que te queremos preguntar. Tomamos ese compromiso, justo no tocó nada más el juicio, te queremos tener otra vez Marley, por favor. Tengo muchas cosas pendientes de preguntarte y también Oscar seguramente. Yo quiero saber si Marley vuelve a la TV. Muchas cosas que voy a saber. Tenés que volver Marley sí o sí. Parece que queda bien como conductora en el medio también. La verdad que no, ¿por qué no? Marley, te agradecemos muchísimo por venir y ojalá que te tengamos otra vez en el programa. La cuestión es que... gracias a ustedes por la invitación. No, cuando quieras. Esta es tu casa. Para nosotros es un lujo, esta es tu casa. Oscar, nos vamos a traer. Nos vamos a traer. Nos vemos mañana. Muchas gracias a las marcas que hacen posible absolutamente todo esto y nos reencontramos mañana con más AM. Chao, chao.